Arranca confrontado, 13 en punto de la tarde, Pablo Rago acorralado. Acorralado y depresivo, solo, guardado, sin hablar, en medio de una denuncia que lo implica fuertemente en una situación de acceso carnal, de violación. Una denuncia de una mujer que como tal debe ser tomada muy seriamente, pero que al mismo tiempo le da a él el derecho a defensa, que no ha ejercido, como sucedió en otros casos, por ejemplo el de Axel, salvando las distancias de cada caso, muy distintos entre sí, pero llama la atención cuando una persona del calibre, de popularidad, de ese tipo de gente, como por ejemplo Rago, recibe una acusación tan fuerte, el silencio, el silencio otorga, el silencio simplemente es una muestra de llegar a mi turno en la justicia y ahí se demostrará mi inocencia. Es una postura, es respetable, pero sabe Rago que lleva a las de perder en el sentido de que cuando una mujer denuncia, se presenta ante una fiscalía, hay una causa judicial que ha comenzado, por supuesto que tiene las de ganar en el sentido que se le cree, se le cree porque es una mujer que ha pasado una situación que obviamente, como siempre las redes, acuden a ciertos comentarios como por qué no lo contó antes, qué pasó... Ya no tiene lugar, ya no tiene lugar, aparte no prescribió, o sea, denuncia cuando puede denunciar... No, no tiene mayor sentido. Por supuesto que también puede existir una posibilidad, porque el derecho de inocencia le cabe a todo el mundo, la presunción de inocencia en realidad le cabe a todo el mundo que esta mujer pudiera estar mintiendo por una causa desconocida, por un motivo, buscar prensa, en fin, puede haber un montón de factores, pero hasta que eso se compruebe, la palabra de la mujer es la que se toma, en el caso Rago o en cualquiera. Sí, también esto que decías, el silencio de él siempre sospechoso, como hablábamos de lo que pasó el fin de semana con Pampita, que salió a defenderse por todos los medios, como en una necesidad urgente de defenderse, bueno, él no ha emitido ningún sonido, no quiere decir que no lo vaya a hacer, no lo sabemos, pero por ahora no se sabe absolutamente nada, solamente la voz de ella. Ella, justamente, Erika Basile, que tuvo una relación con Pablo Rago en el pasado y que contó esto en primera persona. ¿Y qué te llevó a hacer esta denuncia contra el actor Pablo Rago? Luego arranca cuando empezamos a hablarnos, él me invita a su casa, la mejor onda, todo simpático, lo más. Bueno, pegamos onda. Yo vi al departamento, tomamos algo, él fumó, bueno, faso, yo tomé un poco de alcohol. El señor siempre pidiéndome fotos, constantemente, pero bueno, fotos zarpadas. ¿Se vieron? ¿Tuvieron sexo consentido al principio? No. No. Era constante, sí, incluso cuando yo estaba embarazada, él sabía que yo estaba embarazada, me pedía fotos así, porque supuestamente le excitaban a embarazadas. Nos volvimos a hablar, pegamos onda, fui al departamento, tomamos algo, nos besamos y bueno. Se besan, hasta ahí todo bárbaro, los dos querían besarse. Hasta ahí todo bien. Bueno, aparte que hemos hablado de trabajo, ¿no? Y me ha prometido trabajo, ya sea de limpieza o maquillaje, lo que sea, porque yo le dije, estaba pasando una situación económica muy difícil, me había separado, estaba sola. Sí, estaba vulnerable. Mal, mal. Y bueno, justo cayó él y dije, bueno, ¿me puede dar una mano? Y se lo comenté y me dijo, ¿cuántas conmigo? En su departamento lo que hace es empieza a tocarme, bueno, introduce las manos, haciendo presión en las partes íntimas, y lo que él quería, bueno, él tenía un pedido. ¿Qué pedido? Yo no estoy acostumbrada y quizás muchas mujeres tampoco, sí. A ver. Y a todo esto, a todo esto, él estaba con una cámara profesional filmando. No sé para qué. Yo lo que le dije era, bueno, no, primero corre eso, sacá. Claro. Sacálo porque no da, que estamos nosotros. Después de eso, bueno, o sea, yo lo corrí porque no quería eso. Aparte yo no practico ese tipo de sexualidad, ¿me explico? Y bueno, lo corrí y él se puso histérico porque se puso como caprichoso de que yo no accedí a lo que él quiso. Entonces lo corro y ahí se empieza a poner histérico y empieza a gritarme. E insultarme, que ¿por qué viniste? ¿No sos una nena? ¿Qué te gusta que te traten como una p***? Bueno, todos los gritos, ¿no? Dentro del departamento. Logra calmarse en el momento de la situación y se vuelve a acercar. Y ahí, ahí hay penetración. Y no es consentido. Bueno, muy detallada la cuestión para hacer un invento, quiero decir. No porque deba hacerlo, ni porque haya que sospechar. Insisto, que la palabra es la que se cree. También se puede pensar en mucha gente que dice, bueno, cualquier mina que quiera acercar a un tipo le dice que la abusó, que la violó. Entonces lo escracha para siempre, lo condena socialmente y el tipo no trabaja más, le arruinan la vida. ¿Sí o no? Hay gente que lo dice. No vamos a ser hipócritas. De ahí a que sea cierto hay una diferencia. Y en todo caso es la justicia la que tiene que probarlo. Con pericias psiquiátricas, ecológicas, con la declaración del señor Rago, que obviamente debe ser para él tener que ir a prestarse a todo eso algo que no debe tener ganas, pero peor lo que le habrá pasado a la chica en caso de que sea cierto, ¿verdad? Así que, como mínimo, salvando otra vez la distancia. Recuerdo el caso distinto, por cierto, pero también el caso de Raúl Taibo, una mujer que dice que su hija, el señor fue, se hizo un ADN, dio todo lo que había que hacer, se puso a derecho, puso la cara. Quiero decir, si vos tenés tu inocencia absolutamente segura, vas a gritárselo al mundo. Gritás al mundo. Señores, yo no hice esto. Nunca pude haber tocado a una mujer de esta manera. Mucho menos violarla, mucho menos penetrarla sin su consentimiento. Y algunos detalles de la declaración de Erika que leímos ayer, muy caliente, sin saber lo que se venía, y hoy preferimos editar. Lo que pasa es que, Rodri, yo creo que después del caso de Artés, que él salió rápidamente a hablar, y la verdad que lo que hizo fue embarrarla cada vez más, porque claramente está, digamos, metido en esta causa, los demás deciden entonces dar un paso a castado y no enfrentar las cámaras. Porque hay que ver cómo te defiendes también. Porque hay que ver, si tenés seguridad y no mentís, no vas a embarrarla. No. Lo que pasa es que a Artés no le creyó nadie, porque no era ni creíble la defensa. No era creíble para nada. Pero bueno, tienen miedo porque saben que están en un momento que están muy observados y que te acusen de algo así, es tremendo, digamos, para el hombre. Se la acabó, sí. Y obviamente que si él lo hizo, lo tiene que pagar por lo que hizo. Bueno, yo hoy hablé con Erika, con la que está denunciando a Pablo Rago, me dijo que está muy bajón, que no tiene nada de apetito, que mañana va a estar en tribunales declarando, que ella dio el primer paso, que está asustada, que le parece como que la verdad que está muy perturbada, dice, porque ella cree que tiene todas las para ganar Pablo Rago, porque es un hombre conocido. No, míralo a Artés. Y bueno, porque dice que en el ambiente del espectáculo hay un gran machismo. Bueno, eso es poco verdad. Sí, pero hoy hay una mirada generalizada donde se condena todo y donde, mira Axel. Sí. Axel, chicos, hizo una declaración hace poco tiempo. ¿Dónde está Axel? Sí, Rodri, pero también de las puertas para afuera y de la cámara para la casa, porque también hay mucho machismo todavía intramediático. Y es verdad que se cubren y por eso Erika también tenía tanto miedo a hablar como todas las que tienen problemas con gente mediática o de poder que tienen miedo a hablar. Ella pasó por varios ataques de pánico y después de transitar todo eso es cuando decide, yo ya no puedo más, tengo que salir y tengo que hablar. La mayoría de las víctimas están muertas de miedo, la mayoría, chicos. O sea, si realmente todas las víctimas denunciaran, y estoy hablando solamente de este medio, del espectáculo, sería un desastre. La mayoría, porque la mayoría de los tipos son poderosos. Y para alguien que no es del medio, alguien que sale en la tele es poderoso. Totalmente. Y conseguiremos que encima ella accede a él, bien, obviamente para tener un trato medianamente amoroso, pero él le ofrece trabajo. En la declaración de ella que escuchamos recién, y de limpieza o de maquillaje, una propuesta rara. Es como que es un abenico muy amplio que le propone él, supuestamente. Y otra situación que también hay que poner en claro, digo, porque ponele que ella haya ido a la casa de él con la idea de tener relaciones. Pero en el momento ella dijo no, hasta acá, y esto no quiero. Y es suficiente, porque después está lleno del discurso de para qué fue, de igual si le calentó o no lo calentó. Eso va a suceder. Y la subestimación permanente también, en este caso, a la hora de hacer la denuncia mediáticamente, se la subestima porque salió en el programa Ulises Haidt, que es el hermano de Natacha Haidt, y entonces, bueno, mirá quién la sacó al aire. Mirá quién la sacó al aire. Sí, hay una desconfianza por eso. Hay una desconfianza porque la saca Ulises Haidt. Ah, esa nota la hace Ulises Haidt. Sí, eso la suena mucho. No las hace otro programa. Sí, sí, como que hay búsqueda mediática. Y un abogado como Cipola, que es un abogado también mediático, que también puede ser subestimada por eso. En fin, son cuestiones objetivas. Y estas son las subjetivas que obviamente son las que le caen a favor o en contra de cada uno. En este informe resumimos lo que pasa cuando ella mañana va a sentar la denuncia en tribunales a las 11.30. Denunciaron a Pablo Rago por violación. Pablo Rago fue denunciado por Erika Basile ante la justicia por un hecho de violación. La declaración fue tomada en la Comisaría Comunal Número 11 por abuso sexual con acceso carnal. Erika dio un testimonio desgarrador en comunicación con Ulises Haidt en el programa de radio El Show del Espectáculo que se emite por AM 1300 La Salada, asegurando que el actor la penetró sin su consentimiento y comentó los peculiares pedidos sexuales que recibió por parte de él en ese entonces. La joven relató que todo ocurrió en 2015 en el departamento del actor, quien además grabó todo con una cámara profesional y sin su aval. Si se tocó carne, bueno, introduce las manos haciendo presión en las partes íntimas. Y a todo esto, a todo esto, él estaba con una cámara profesional filmando. Entonces lo corro y ahí se empieza a poner histérico y empieza a gritarme. e insultarme, que por aquí viniste, no sos una nena, que te gusta que te traten como una p***. Bueno, todos los gritos, ¿no? Sí. Dentro del departamento. Logra calmarse en el momento de la situación y se vuelve a acercar. Y ahí, ahí hay penetración. Y no es consentido. Rago y una denuncia que lo compromete. Una denuncia grave. Grave, o sea, violación. Yo debo reconocer una cosa que realmente yo veo este tipo de informes y como que me asustan por la época en la que yo he vivido. Estaba absolutamente naturalizado el hecho de que una mujer, si iba a la casa de un hombre, era porque obviamente... Quería a Lola. Lo iba a tener y que después dijera no. O sea, todo este nuevo proceso que estamos viviendo las mujeres lo tengo que internalizar porque te digo la verdad, me cuesta muchísimo. Jamás me pondría al lugar de... Vos decís que en aquella época, digo, si una mujer accedía a ir a la casa, es porque quería todo. Era todo. Estaba buscando. Y era casi así. De eso venimos. De eso venimos. Pero qué pasa si esa mujer en un momento dice, ah, no, pero no quiero. ¿Entendés? ¿Qué pasa? Estaba naturalizado que la culpa de lo que le hubiera pasado era de ella. Claro. Bueno, eso se llama patriarcado. Totalmente. Eso es machismo. Pero por eso te digo, a mí me cuesta esto, lo tengo que como internalizar para decir, no, estamos en otro momento y hay que cambiar. Esa mujer antes y ahora tiene derecho siempre a decir, esto no, hasta acá vine, pero ahora no quiero. Bueno, tiene derecho a eso. Hace un par de años la palabra o el término casting sábana era lo más común de este medio. Sí, sí, casting sábana era parte. Y hasta la ha vivido con gracia. ¿Fuiste al cuarto piso? Perdón, perdón, yo he protagonizado una obra que se llamaba casting sábana. ¿Qué no has protagonizado vos? Es pero te lo haces. Bueno, a ver, vamos a ver unos chats que se filtraron, supuestos chats, hay que decir, porque esto deberá la justicia también corroborar si son reales. ¿Vas a seguir arrugando? Le dice él, ¿no? A ver, sigo, chiquita, estás más linda que antes, sos la mejor, quiero verte. ¿Vas a seguir arrugando? No, ni ahí le dice ella. Insistente. Desde el 2012 vas a seguir arrugando, o sea que desde el 2012 ellos se están manteniendo como este contacto. No, no, abajo dice primero de noviembre, el 2012. Desde el 2012 están manteniendo este contacto vía chat de, no sé si un histeriqueo, de verse o no verse. Claro. Y hasta el 2017 que es el último mensaje. Y 2017 es después de esto que ella denuncia, que sería en 2015. O sea que después del 2015, claro, dos años después, seguían hablándose o por lo menos él le seguía hablando. No, y una relación, digo, se conocen desde mucho tiempo, desde el 2012. Cibernauta. Y 2017 todavía le seguían mandando mensajes. Y 2015 es la denuncia de ella. Y 2015 es la denuncia. O sea que después de ese hecho, ella siguió hablando con él. Y ella estuvo embarazada además. Pero no de él. No, no, no. Pero él le pedía fotos de ella embarazada porque supuestamente... Hay una foto... Ay, qué chico tan raro, ¿eh? Por favor, hay unas fotos de él que las... No, no, me parece que es él. Es él. Nosotros floreamos una foto, tapamos una foto del chat de Facebook que es él con la mano en su sexo, ¿no? Ah, la que está ahí arriba. Pero esto lo tapamos. Claro, esa foto de arriba. Y después, bueno, esta cosa de arrugaste con el pedido de invitación, arrugaste con las fotos, vení ya, vas a seguir arrugando. Uf, le pone ella. El primero de noviembre de 2012. Sos la mejor, estás más linda que antes, quiero verte. Lo sé, preciosa, lo tengo en cuenta. Bueno, en este caso, situaciones de una insistencia. ¿Ella cuántos años tiene? Hay una diferencia de edad también. Veintitantos debe tener. ¿Pablo? Sí, sí. ¿Qué tiene? Cuarenta, cuarenta y pico. Cuarenta y largo, cuarenta y largo. Yo tengo cuarenta y largo, cuarenta y largo. Pablito tiene cincuenta. No llega a cincuenta, pero un poquito menos. Esa es la chica más chica, pero la verdad que la edad no ha trascendido. Bueno, habrá que seguir de cerca este caso, ¿no? Porque lo cierto es que mañana ella va a declarar y Rado brilla por su ausencia. Pero está encerrado en su casa, eso sí lo sabemos con un estado de depresión. Yo soy muy amiga de una ex novia de él, una de las últimas que se lo conoció, que se llama Andrea López, que fue la que trabajó en Marginal. Duraba un dos años de relación y yo quise que ella saliera al aire. Ella está viviendo en México ahora y me dijo nada, que ella no quería salir a hablar porque es un tema súper delicado, pero que en el tiempo que ella mantuvo la relación con Pablo Rago, Pablo Rago se comportó súper bien, que ella está choqueada con esta noticia. Y bueno, y nada, hay que verlo muy de cerca porque, bueno, están destapándose ollas que uno nunca sabe. Bueno, tiene que hablar la justicia, por supuesto. Y la justicia.